Queridos amigos y amigas de Quitando las Vendas. Bienvenidos. A continuación, tenemos el siguiente audiolibro. Liberación para la Cabeza. Por Daniel K. Olucoya. Lectura inicial. Para empezar, ora estos puntos de oración con toda agresión. Reclamo mi libertad de todo pronunciamiento maligno, en el nombre de Jesús. Reclamo mi libertad de todo problema hereditario, en el nombre de Jesús. Toda comunión demoníaca que me concierne, sea rota, en el nombre de Jesús. Todo refuerzo demoníaco contra mí, sea roto, en el nombre de Jesús. Todo aquel que alborota a Israel, no me molestes más, en el nombre de Jesús. Aplasto toda serpiente y escorpión enviados contra mí, en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios se libere en mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Tiro al fuego toda carga mala, en el nombre de Jesús. Expulso el espíritu de mala herencia, en el nombre de Jesús. Ninguna de mis bendiciones desaparecerá con este año, en el nombre de Jesús. Poseo mis posesiones, en el nombre de Jesús. El tema de este mensaje, liberación de la cabeza, puede parecerles extraño, pero en realidad hay muchas cabezas enfermas por ahí. Estamos hablando de liberación para el enfermo de cabeza. En Génesis 3, 15, leemos uno de los versículos más poderosos de las Escrituras. Este era Dios hablando después de que Adán y Eva habían cometido el pecado. Dios maldijo a la serpiente, diciendo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella, ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Leamos ese versículo más lentamente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, simplemente significa que habrá guerra entre tú y la simiente de la mujer, o, que Dios os hará enemigos el uno del otro, o, habrá eterno desacuerdo entre los dos. De ti. En otras palabras, no hay manera de que el diablo pueda ser amigable con el hombre. Si ahora existe algo así como la amistad, más adelante te darás cuenta que es el tipo de amistad que los yorubes llaman la amistad del gato y el ratón. El diablo nunca es amigo de nadie. Incluso aquellos que le sirven ahora y se jactan de su poder simplemente están siendo engañados. Al final del día, el mismo diablo se los tragará. Pondré enemistad entre ti y las mujeres, y entre tu descendencia y la de ella. Es decir, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y te herirá en la cabeza. Magullar, aquí significa herir, aplastar, golpear o atacar la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Recuerden que es la cabeza de la serpiente la que será aplastada. Cuando se dice que se ha tomado una entrega lugar. Se dice que una liberación tuvo lugar en cualquiera de las siguientes situaciones. Cuando alguien ha sido liberado del cautiverio, cualquiera que sea la forma de cautiverio. Ya sea esclavitud u opresión, o cuando algunos espíritus malignos han sido desalojados de una persona, un lugar o una cosa. Cuando una persona es liberada de una maldición o hechizo emitido sobre ella o de un embrujo. Cuando un yugo maligno se rompe en la vida de alguien. Cuando se han roto algunos malos pactos concernientes a alguien. Cuando se levanta un embargo impuesto a alguien o algo por poderes satánicos. La cuenta es un órgano único. Amados, la cabeza es la parte superior y más importante del cuerpo. Puedes encontrar a alguien a quien le falta un órgano u otro de su cuerpo y que todavía está vivo. Pero nunca puedes encontrar a una persona sin cabeza viva y moviéndose. Es por esto que la Biblia nos hace entender varias cosas, acerca de la cabeza. Por ejemplo, 2 Samuel 1, 16 dice. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza por tu boca. Ha testificado contra ti, diciendo, yo maté al ungido del Señor. Entonces, en las Escrituras la cabeza puede significar toda la persona o la vida de una persona. En el Salmo 7, 16, el salmista hizo su oración normal y agresiva. Su maldad volverá sobre su propia cabeza. Aquí nuevamente la afirmación se refiere a toda la vida de una persona. El popular Salmo, 23, 5 dice. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí no dice mi pierna ni mi mano, sino, mi cabeza. Aquellos de nosotros que hemos leído el libro de Levítico habríamos descubierto que en el capítulo 19, 2728 está escrito. No redondearéis las puntas de vuestras cabezas, ni estropearéis las puntas de vuestra barba. No haréis cortes en vuestra carne por los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo soy el Señor. Por favor, quiero que tome nota de todos estos versículos de las Escrituras. En Mateo 5, 36, también encontramos una declaración muy interesante hecha por Jesús. Tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer que un solo cabello sea blanco o negro. Entonces, en las Escrituras, la cabeza se puede usar para ilustrar varias cosas. Cuando la cabeza está cubierta, o cuando digo que mi cabeza debe estar cubierta, podría significar defensa y protección. Cuando dices que mi cabeza está levantada, podría significar alegría, exaltación y confianza. Isaías 1, 6 dice. Desde las plantas de los pies hasta la cabeza, no hay en ello cosa sana pero las heridas, los moretones y las llagas putrefactas no han sido cerradas, ni vendadas, ni aliviadas con un huento. Isaías está diciendo que puede surgir una situación en la que no hay ninguna cordura en la cabeza. Y Jesús dijo, no jures por tu cabeza. Hay un propósito para todos estos versículos. ¿Por qué se imponen las manos sobre la cabeza? ¿Por qué se ponen coronas en la cabeza? ¿Por qué ungimos a profetas, sacerdotes y reyes en las Escrituras? ¿Por qué es la cabeza de la serpiente la que tiene que ser magullada? ¿Por qué el espíritu de la muerte y el infierno suele esconderse en el cerebro de las personas? Recuerde que es el cerebro el responsable de la inteligencia, la memoria, el poder y los cinco sentidos del oído, el habla, el gusto, el tacto y el olfato de una persona. Por lo tanto, el equilibrio solo se puede mantener con un cerebro sano. Cuando algo anda mal en la cabeza, física o espiritualmente, hay un problema. ¿Por qué, por ejemplo, la Biblia prohíbe jurar por la cabeza? ¿Por qué todo lo que afecta a la cabeza afecta a toda la persona? Cabeza maldita En nuestro entorno tenemos muchas personas cuyas cabezas han sido maldecidas. Desafortunadamente, amados, nunca encontrarás a nadie en este país que nunca haya sido maldecido, ya sea en broma o en serio. Todas las palabras descuidadas como, estás loca, pobrecita, tu cabeza no está bien, mala cabeza, etc., son maldiciones contra las personas y sus obras. Recuerdo el caso de un hermano que es empresario. Él y sus colegas acordaron que cada vez que fueran por un negocio, se reunirían en un lugar a las 7 a.m., antes de despegar. Pero después de un tiempo el hermano descubrió que cuando llegó al lugar acordado a la hora acordada, no vería a sus colegas. Decidió llegar a las 8 de la mañana, pero no los vio. Quedó asombrado. Entonces, un día decidió ir allí a las 6 de la mañana y, con sorpresa, descubrió que sus compañeros acababan de partir. Exigió saber por qué habían decidido abandonarlo, cuando se suponía que todos debían hacer el negocio juntos. No le ofrecieron ninguna explicación, pero el único hombre blanco entre ellos fue bastante abierto y franco con él. Él dijo, bueno, descubrimos que cada vez que salíamos contigo no tendríamos éxito, es por eso que hemos estado yendo sin ti y te agradeceríamos mucho que no vinieras con nosotros hoy. Eso es lo que llamamos, cabeza maldita. En este nuestro entorno, cuando se lanza una maldición usando la cabeza, ya sea personal o no, ya sea que la hayas lanzado tú mismo o que alguien te la haya lanzado, hay problemas. Jesús dijo, no juréis en absoluto. Algunas personas, cuando se enojan mucho, golpean el suelo con ira o golpean la mesa. Estas personas ya tienen problemas mentales. Una vez predicamos un mensaje aquí, titulado, Locura según Dios. Nuestra propia definición de locura es cuando una persona pierde la cabeza y anda deambulando por las calles pero en lo que respecta a Dios, su definición de locura es diferente. Muchas personas dicen que no están locas, pero Dios dice que si lo están y algunos que dicen que están locos, Dios les dice que son perfectamente normales. Después de todo, la gente le decía a Jesús que, según su propia definición, estaba loco. También le dijeron a Paul que, según su propia definición, estaba loco. Dios tiene su propia definición. Algunas personas, cuando están enfadadas, se golpean la cabeza contra la pared o buscan algún trozo de metal para morder. Algunos se tocan la lengua y levantan un dedo al cielo. Eso es un insulto a Dios. Otros se muerden los dedos o simplemente dicen, mi cabeza te castigará. La verdad es que, si sigues diciendo ese tipo de cosas, estás invitando al espíritu de brujería. Todas estas personas necesitan liberación de una forma u otra, ya sea por maldiciones directas o indirectas emitidas sobre sus cabezas. Hace muchos años, cuando era profesora en una escuela, los alumnos me miraban y concluían que no entendía su idioma, que debía provenir de otra etnia. Entonces, decidí no hablar idioma y siempre me ocupé de mis asuntos. Los estudiantes dijeron todo tipo de cosas malas contra los profesores. En un momento les revelé mi identidad y les dije que entendía todas las cosas que decían. Si uno no poseyera suficiente fuego para anular todas esas cosas que decían, terminaría cargando con una pesada carga maligna. Ahora, inclina tu cabeza y reza este punto de oración. Rompo toda maldición personal y externa lanzada contra mi cabeza, en el nombre de Jesús. Mucha gente tiene grandes problemas debido a esto. En nuestro entorno aquí, lanzamos muchas maldiciones contra nuestras cabezas y otras personas nos lanzan maldiciones y, en última instancia, los problemas se ponen en marcha. A menos que pases la cabeza por una liberación, no hay otra solución. Las fuentes de contaminación de la cabeza. A través de oraciones demoníacas. ¿Quieres casarte y sabes que tus padres orarán por ti? Esto es bastante bueno y normal. Pero la Biblia dice que la oración de un pecador es una abominación, ante Dios. Ahora, cuando tu padre, que es miembro de una sociedad secreta, y tu madre, que es una bruja, oran por ti, definitivamente habrá problemas. Estarías mejor sin sus oraciones, porque lo que dicen físicamente es lo contrario de lo que quieren decir en sus corazones. Cortar el cabello por mala manipulación. Si los enemigos no pueden pasar tu cabello por tu barbero o tu peluquero, tocador, lo buscarán en tu cubo de basura para usarlo en tu contra. Mucha gente se despierta por la mañana y descubre que le han cortado el pelo. ¿Qué hacen los enemigos con el pelo? La respuesta es simple. Manipulación malvada. Con ello, causan muchos problemas. Mucha gente está casada con sus enemigos. Por ejemplo, el marido le corta el pelo a la mujer. Y se lo quita, o la esposa le corta el cabello al marido y se lo quita. El dueño del cabello está bajo manipulación. Comer el pelo que han cogido. Puede parecer increíble pero hay personas que toman el cabello de las personas, lo cocinan con algo y se lo comen, creyendo que después de hacerlo, su víctima escuchará todo lo que digan. La persona cuyo cabello ha sido cortado se convierte en esclava, porque su cabeza está bajo su control. El caso es similar al de una persona a la que se le ha comido la placenta. Si eso esto sucede, el devorador asume entonces el control total de la vida de la víctima. Había una hermana así en nuestra iglesia MFM. Su padre le comió el pelo y cuando empezó a tener problemas matrimoniales la enviamos con su padre. Después de ardientes oraciones, su padre dijo, Hija mía, alguien debe haberte aconsejado que hagas esto. No te preocupes, cuando llegues a Lagos, no habrá más problemas. El hombre se metió debajo de su cama, sacó una botella y dentro estaba el cabello de esta hermana. La botella estaba al revés. Las cosas estaban patas arriba para esa hermana. El hombre dijo, Está bien, pondré la botella en posición vertical. Ve en paz y diviértete. Pero tuvimos que planificar nuestra propia estrategia para sacar la botella. Por supuesto, el hombre casi se desmaya al no poder encontrar la botella. Hay tantos dispositivos perversos en nuestro entorno. Esto significa que realmente tenemos que estar en llamas no una vez a la semana sino todos los días. Gorro o casco manipulado. Se puede robar el casco o la gorra de una persona y cambiarlo por uno manipulado. Esos hombres que están ocupados llevando gorras a todas partes deberían tomar nota. Convocar al jefe de una persona. La cabeza de una persona puede ser convocada satánicamente para que se le haga algún daño. Por eso algunas personas se encuentran en lugares extraños y hostiles, de donde les resulta imposible escapar. Incluso si vuelan, el enemigo vuela tras ellos. Esto sucede en el espíritu. Una hermana tuvo un sueño en el que se encontraba sobre una estera y volando como un avión. Había otra mujer a su lado en la alfombra. Cuando le preguntó a la mujer a dónde iban, ella dijo, Cállate, estamos asistiendo a una reunión de brujas. La hermana dijo, Pero yo no soy una bruja, ¿por qué debería ir contigo? De nuevo la mujer dijo, Cállate. Entonces, la hermana gritó, Jesús, y la estera se partió en dos. Cayó al suelo y la mujer continuó su viaje. La pregunta es, ¿por qué esa hermana subió a la lona? La llamaron para unirse. Es posible que haya escuchado historias de personas que escucharon sus nombres sin saber quién los llamó. Es parte del malvado plan. Ahora, usted sabe lo que queremos decir cuando decimos, liberación para la cabeza. Pomada demoníaca o crema para el cabello. Cuando los enemigos muelen partes humanas y las ponen en la pomada para ti. Lo usas y comienza el problema. O si el enemigo pone cáñamo indio en tu pomada y te lo frotas en el cabello o en la cabeza, surgen problemas, porque tu cabeza ahora fuma cáñamo. Incisiones en la cabeza. Cualquier incisión en tu cabeza es una invitación demoníaca al mal. El apóstol Pablo dijo, nadie me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es una marca maligna que debería ser anulada. Títulos de jefatura. Cuando te cuelgan hojas en la cabeza porque te dan títulos, te alegras y dices que eres el jefe de tu aldea. Sin embargo, aquellos que no tuvieron acceso a tu cabeza antes y que no podrían haber podido al tocar tu cuerpo, han tenido la oportunidad de acercar sus hojas demoníacas y pegarlas a tu cabeza. Esto puede ser una fuente de verdaderos problemas para usted. Llevar sacrificio sobre la cabeza. Esta es otra fuente de problemas. Has permitido que tu cabeza sea convertida en un servicio de transporte satánico. Lavarse la cabeza con jabón demoníaco. Cuando alguien, que no encuentra las cosas fáciles, decide acudir a, médicos nativos, para que le laven la cabeza con un jabón demoníaco, eso definitivamente le empeora la situación. Afeitar el cabello a los muertos. Esto también puede ser una fuente de problemas. Jurar por tu propia cabeza. Esto causará todo tipo de problemas. Los efectos de una cabeza maldita. Oímos hablar de problemas como los anteriores en nuestro entorno. Cuando las personas operan bajo la esclavitud de la cabeza, esas personas siempre dejarán de escuchar ningún buen consejo. A esas personas no se les puede enseñar. Discuten en la ignorancia, se han confundido sueña y suele perder la memoria sin saber por qué. A veces, durante sesiones serias de oración, desarrollan serias dolor de cabeza y cosas se mueven en sus cabezas. Llega una deuda inexplicable. También puede aparecer la incapacidad de establecerse en el matrimonio como hombre o mujer. Amados, cuando uno viene de un hogar polígamo, donde puede haber tres esposas. Y todos los hijos de una determinada madre son completamente antiprogresistas y pobres, algo anda mal en su cabeza. El fracaso constante en el examen es otro signo. Una vez que el espíritu de alguien es convocado, y la persona no tiene suficiente fuego para resistir, incluso si la persona no muere, se pondrá un equipaje extra malvado en su vida. Es el signo de una cabeza envenenada. Una vez que la cabeza está contaminada, el resto de la vida se verá afectada. Por eso, cuando Jesús murió, su muerte sustitutiva, derramó su sangre de varias maneras diferentes, por ejemplo, en Getsemaní, mientras oraba en agonía, derramó su sangre. Su rostro quedó desfigurado cuando el sumo sacerdote lo golpeó en el rostro. Con una vara. Él derramó su sangre. Cuando le azotaron la espalda con un látigo que tenía pedazos de metal y que le desgarraba la carne, derramó su sangre. Cuando le pusieron una corona venenosa de espinas en la cabeza, derramó su sangre. El veneno de la corona representa maldiciones. Por lo tanto, quien anda con la cabeza maldita, lo hace por decisión personal, ya que Jesús se hizo sustituto de ésta y resolvió el problema hace dos mil años. Todo lo que tienes que hacer ahora es invocar su nombre y Él responderá. ¿Cómo recibir la entrega? Lo primero que debes hacer para ser liberado es cambiar de bando y entregar tu vida a Jesús. En caso de que no seas salvo, asegúrate de ser salvo hoy. Entrega tu vida a Jesús y Él te trasladará del reino de las tinieblas al reino de la luz. Puedes recibir liberación de problemas mentales mediante el bautismo y la unción del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo cae sobre tu vida, hace que se rompan los yugos demoníacos. La llenura y unción del Espíritu Santo romperá todo yugo. Tú también puedes recibir liberación de la cabeza maldita a través de la palabra de Dios. Cuando sigues renovando tu mente con la palabra de Dios, las ataduras demoníacas se rompen. Puedes recibir liberación de la cabeza maldita rompiendo esas maldiciones y expulsando a los demonios a cargo de ellas. También puedes recibir liberación de una cabeza maldita mediante la guerra espiritual, haciendo oraciones de guerra y mediante tu fe y confesión violentas. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que muchos de nosotros tenemos que retroceder en el tiempo, cuando éramos pequeños niños o niñas sinvergüenzas, cuando nuestros padres y amigos decían todo tipo de cosas sobre nuestras cabezas, contaminándolas así. O has estado acudiendo a todo tipo de personas que han visto las virtudes en tu vida y saben que la única manera de robarlas es tener acceso a tu cabeza. Una vez que los obtienen, los eliminan y comienzan los problemas. Algunos van a reuniones de oración, donde se les pide que traigan jabón, esponja y toalla. Cuando van allí al día siguiente, las esponjas, etc., se redistribuyen y uno no sabe cuál es la suya. Incluso, si gelifica el suyo, no sabe qué se ha hecho con él. Empiezan flotándole la cabeza con él y empiezan los problemas. Para liberarte de la cabeza maldita, tienes que ser serio y orar. Estos puntos de oración agresivamente. Oraciones Que toda fuerza de aflicción sea consumida por el fuego divino, en el nombre de Jesús. Todos los malvados extraños salen de vuestros escondites, en nombre de Jesús. Todas las propiedades hechizadas reciben liberación, en el nombre de Jesús. Que la letra del enemigo se vuelva contra él, en nombre de Jesús. Que todo rey malvado instalado contra mí quede paralizado, en nombre de Jesús. Paralizo a todo luchador satánico y luchador por mi bondad, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de deuda sea destrozada, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de opresión sea destrozada, en nombre de Jesús. Toda fortaleza de pérdida sea destrozada, en el nombre de Jesús. Que cada cazador de mi alma comience a dispararse, en nombre de Jesús. Oh Señor, fortalece mi vida con tu unción, en el nombre de Jesús. Oh Señor, deja que tu poder sanador fluya en mi cuerpo, coloca tu derecha mano sobre tu cabeza, en el nombre de Jesús. Oh Señor, deja que tu fuego purificador fluya en mi cuerpo, en nombre de Jesús. Recibo milagros creativos en todos los aspectos de mi vida, en el nombre de Jesús. Que mi cabeza sea libre de toda contaminación, en el nombre de Jesús. Oh Señor, haz posible lo imposible para mí, en el nombre de Jesús. Oh Señor, hazme un camino donde no hay camino. Toda misión y arma del enemigo contra mí, sea frustrada, en el nombre de Jesús. Toda arma malvada fabricada contra mí, sea asada, en nombre de Jesús. Fin Final de este maravilloso audiolibro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!